Ven, entretente esta noche con los ritmos de Mario Mientras tanto en tu casa repites el calvario de siempre Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario Manipulación a flor de piel por un papel verde Con la cara del rey o el presidente Pasado glorioso de España empaña al presente Mientras tanto la historia se repite como siempre El poder corrumpe y si no es suficiente Quien no quiere comprender nunca comprende Entretente, reflexiona, usa tu mente Sobre la gente en el desierto de Occidente Sahara es el sitio donde pongo mi palabra Transportada en siroco en mi nombre, cántara Cuando haya el desierto duro para un nómada Bajo la luz de una estrella que la luna abrazara Esta es una historia de un pueblo colonizado por España Según los datos, hace tiempo se movieron contratos De burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos Unos años adelante se acerca la muerte Para Francisco y Franco en estado de catente Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos Que no cumplieron ni en coña Traicionando a los saharauis por parte de España A merced de Marruecos y Mauritania Trapero guarro, gracias Navarro O rompería como a frágiles figuras de barro Presión por la marcha verde Exilio a través de la intriga que el desierto somete Retiro árido hasta el campamento argelino Supervivencia, huyendo del sol, buscando cobijo Pero solo hay en las cárceles Persecuciones, misiones clandestinas Aire con disparos, desapariciones Odio al Sahara, insultos Torturas, asaltos, asesinatos Dioraciones Manipulación a flor de piel por un papel verde Con la cara del rey o el presidente Pasado glorioso de España, empaña al presente Navarro y Franco, ni Franco ni con Vicente El poder corrumpe y si no es suficiente Quien no quiere comprender, nunca comprende Entretente Reflexiona Sea tu mente Sobre la gente En el desierto de Occidente Lejos de ti hay un MC que lanza rimas A modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas Desde mi cara Escurriéndose por la amada En dirección hacia la tierra soñada En el sitio donde nadie te mira Sobre su hombro Nadie te abandona la estacada Donde el suelo no arda Donde una gran promesa guarda Esperando por fin ser escuchada Verás las secuelas que se cuelan En los ojos de esa gente Hay barracas por escuelas El sol quema sin espera Y no hay agua corriente Solo pozos con agua envenenada No hay supervivientes Al aire libre sobre un deserto ardiente Es triste pero más palabras ya no darán consuelo Mientras que las madres vean a sus hijos Desplomándose en el suelo Tirándose el pelo Voy con defenso Represión policial a la expresión Mercenarios, funcionarios en acción Intereses, negocios, españoles y franceses Gobierno marroquí Haciendo socios Noches rotas Por disparos de metralletas Refugiándose desde entonces Llevan tres décadas Para algunos la vida es dura Sahara Occidental Referéndum ya Rumpamos dictadura Tu vida es cómoda Mientras tanto hay Tiempos duros para un pueblo en recesión Abajo muros Arriba enlaces entre pueblos Para el futuro hoy Exijo vínculos de unión Suprimido el derecho internacional Son esclavos de un camino Sin principio ni final Mientras tanto Reflexiona Usa tu mente Sobre saharauis El desierto occidental Sahara Es el sitio donde pongo mi palabra Transportada en siroco En mi nombre Cantará Cuando hay el desierto duro para un nómada Bajo la luz de una estrella Que la luna abrazará Sahara Es el sitio donde pongo mi palabra Transportada en siroco En mi nombre Cantará Cuando hay el desierto duro para un nómada Bajo la luz de una estrella Que la luna abrazará Sahara Es el sitio donde pongo mi palabra Transportada en siroco En mi nombre Cantará Cuando hay el desierto duro para un nómada Bajo la luz de una estrella Que la luna abrazará Y cantará Como yo canto Para el Sahara occidental Y para todos aquellos Que luchan día a día Para que las cosas cambien Pa' vosotros Que la luna abrazará